visitamos la alfombra roja de los premios guys choice en la ciudad de los ángeles en los que se celebra todo sobre los hombres que deportes les gustan en donde prefieren ir de vacaciones las mujeres que admiran y mucho más y les cuento que les tenemos una exclusiva la única persona que voy a hablar hoy porque me tengo que todavía no me escribió como se dice a hagan un mes a pesar de que casi siempre ha sido escogida como la actriz latina sexy eva méndez nos demuestra que ella es capaz de mucho más mucho cuéntanos porque latinos la viperó así bueno y usted sabe que que yo soy muy orgullosa de ser cubana cubana americana eva nos dice que hay mucho que podemos esperar de ella incluyendo una nueva película y tengo muchas cosas estoy bien orgullosa y de mi colección para la casa que sí porque eres eres diseñadora no si de casa y también ahora termine una película con una con una directora mexicana que se llama patricia rigen y como se llama la película se llama así que pero se llamaba ansiedad me gustaba mucho cuando se llamaba así me estaba más cuando se llamaba ansiedad no se pierdan su nueva película ansiedad que se estrena este otoño y como siempre antes de despedirnos no me pude ir sin pedirle un saludo a los televidentes de sabor latino hola soy eva méndez sigan viendo sabor latino un beso